Este miércoles tenemos una cita en Yo Invito, para conocer los deliciosos secretos que guarda la gastronomía ecuatoriana. No te pierdas, Yo Invito, este miércoles en nuestro nuevo canal de YouTube, La Visión TV. La visión, información que nos une. La Visión TV, información que nos une ahora en YouTube. No olvides darle manita arriba y comentar si te encantó el video.